Con mi corazón Al que me dio la vida Como no he de adorar Al que murió por mí Él es todo en mi vida Mi única razón Mi fortaleza, castillo y Dios Con mi corazón Te alabaré Como en tu corazón Te glorificaré Con mi corazón Te alabaré Como en tu corazón Te glorificaré Hoy yo quiero entregarte Todo lo que soy Quiero darte mis sueños Mi mejor canción Quiero saltar y danzar Quiero celebrar Agradecido te vengo a cantar Con mi corazón Con mi corazón Te alabaré Como en tu corazón Te glorificaré Con mi corazón Te alabaré Como en tu corazón Te glorificaré No hay nadie No hay nadie Como tu Señor Tú eres digno De adoración Toda mi vida Yo te ofrezco Porque Soy un milagro De tu amor Toda mi vida Yo te alabaré Con mi corazón Con mi corazón te alabaré Con mi corazón Te glorificaré Con mi corazón Te alabaré Solati